En otras cosas, fíjese nada más, en este 2015 el Senado de la República dará a trabajadores y legisladores vales de gasolina, ¿sabe usted por cuánto? Por la cantidad de 6.244.280 pesos. Esto es un 82.3% más que el año pasado, estamos hablando de un 82% más que en 2014. Por otro lado, se dio a conocer que la Cámara Alta también firmó un contrato para adquirir vales de despensa por un máximo de 45.774.484 pesos. Eso es un 5.3% más que en 2014. Los contratos fueron firmados con la empresa Efectiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!